Es Israel y efectivamente voy a estar cumpliendo esa promesa. Segundo, para manifestar mi apoyo a Israel contra los ataques del grupo terrorista Hamas, mi solidaridad para con Israel y defender su legítimo derecho a la defensa y para seguir profundizando nuestros lazos comerciales, sobre todo de tanto afecto. Presidente, usted tiene previsto una reunión con el presidente Israel Herzog y con el primer ministro Netanyahu. ¿Cuál es el sentido de esas dos reuniones específicamente? Es ir y confirmar mi posición adoptada en términos internacionales de primera mano. Ok. Y lo último, también tiene previsto visitar el Muro de los Lamentos y plantar un árbol. Ahí el objetivo, ¿cuál sería? Dios, esa es la parte espiritual. Esa es su parte espiritual personal. Exactamente. ¿Va a cumplir con eso también? Obviamente. Obviamente.